Hola, ahorita... La rampa... Con vuestra mamá, eh... Con vuestra mamá, eh... Con vuestra mamá, eh... Ricky... Venga, vámonos, provee, eh... Vámonos... Vámonos la gente de categoría, eh... Vámonos la gente de categoría, eh... Vamos a verlo todos por igual, valiente... ¡Este! Blanco siempre en el suelo, eh... No cada cosa, pero... Sí... De la aba que pareces que lleva... De puta que te crees que lleva... ...se en pica, yo puta... De puta de puntilla... Va bien, dice, pero se va... Sinvergüenza, dice yo... Guay, guay... Sinvergüenza, artístico... блиclairaría a los lugares se... Hans 풍era lo cual es otra vez... Bien, así... Vια enренad 65 integers... ...es inflexiddly sameven... Pues con vuestra mamá... Venga, guay, guay... Bueno, bueno, bueno. Andando, andando. Siempre de frente. No me tires más, Jenny. No me tires más. Siempre de frente. Siempre de frente. Andando, andando. No tiene machete que tenga. Venga, seguimos de frente. Venga, seguimos de frente. A lo menos paso la trasera. Seguimos aquí en adelante. Vamos a quitarnos el escalón. Seguimos andando. El posteo derecho siempre andando. Tapado, Álvaro. Gracias. 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 ¡Vámonos! Gracias.